Música Abre mi escroto secreter, secreta me pide el carnet Le suelto un crochet en la jeta y lo envío a Creta Pret a porter, todo modelo se debe romper Esa es la meta, mazazos y martillazos de anfetas Emsis creen que rapean, pero malversan Pero que cojones te importaran a ti los Emsis, pig Tú estás a otro nivel, conversa con un quinque Ayer brindé en la boda de tu cabeza con mi vide En petit comité cometí un crimen en Libia Ayer fui a buscar por el monte un buril busqué Y surqué los prados de Iliria No me olvides, le dice mi ego a tu envidia Siembro a papoyas y tu rendimias Me tapo las orejas y oigo caracolas de mar Verás, jamás hay que remar, hay que dejarse llevar Cierro los ojos y veo volar peces cabra Veo criar malvas a Gregorio, heces y barba Troika de Dera es una larva eterna No cambio, mi esperma ostenta número atómico 74 como el volframio O radio la muerte de Carlos Herrera Y me parto el ojete de forma sincera Tengo andamios caídos bailando en mi cerebro Veo a reyes y a validos balando en mi corral Cierro las ventanas de mis narices pegamento Vierto las entrañas de mis raíces de portal Troika de Dera es natural como el fuego Raperos son artificiales como los fuegos Tu móvil te mantiene inmóvil, Aragán Me cago en los putos fueros de Aragón Rimo en alejandrino o en redondilla Con tus escarabajos cocino pelotillas El papá come papilla del pilón de Herodes Estoy viendo papillon con el doctor Moles Rolex, roles, oles, les odio por igual A mi no me toques los cojones, subnormal A veces me siento como un gallo mudo A veces meo tu coño, callo por el culo Eludo al peludo y al más huevo, dice esa Pululo como el lobo de mar en la dehesa Pesa el mundo sobre las espaldas, atlas Mucho más pesan las espaldas mojadas Hijas de puta La traficardia del pez cabra 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 La traficardia del pez cabra